...había concreto. Argentina ya preparada y pensando en el segundo encuentro de esta Copa América. Vamos a hablar de otro tema ahora. Pese a las restricciones, en los últimos meses hemos hablado lamentablemente de fiestas clandestinas que se multiplican por doquier pese a controles, pese a la amenaza de multas. Y mucha gente decía, bueno, las multas tienen que ser mucho más severas para desalentar este tipo de organizaciones. Lo que se ha conocido en las últimas horas tiene que ver con el despacho favorable que se le ha dado a esta iniciativa con multas que pueden llegar hasta los 2 millones de pesos para quienes, en el marco de esta pandemia, organizan encuentros clandestinos. En realidad es un proyecto, sí, como vos bien decías, que es la combinación de dos iniciativas. Una que había presentado ya hace bastante tiempo. Entonces, ¿te acordás la época que había fiestas clandestinas en casas particulares vinculadas fundamentalmente a fiestas electrónicas que se alquilaban con ese fin y que, bueno, no tenían ni la autorización de los vecinos ni de la municipalidad? Y entonces, en ese momento presentamos la necesidad de que las fiestas, en época donde no existe la pandemia, en casas particulares, donde se comercialice, ¿qué quiero decir? No estoy hablando de casamientos, fiestas de 15, fiestas privadas en donde es tu casa particular y, bueno, vos podés hacer un evento. Estoy hablando de cuando esas fiestas se comercialicen. Es decir, o se vende entrada o se vende alcohol o comida adentro. Cuando se convierte en un comercio a la fiesta, tiene que estar habilitada por el municipio. Es decir, tiene que pedir autorización. ¿Por qué? Bueno, el municipio va, le dice, esta es la capacidad ocupacional, estas son las normas de higiene y seguridad, tenemos que ratificar que los vecinos estén de acuerdo, tenemos que decir cuál es el horario habilitado, cómo tenés que poner la música, en qué sonido, digamos, en qué volumen. También, como eso no se hacía, dijimos, bueno, vamos a presentar un proyecto. Claro, se vino la pandemia, las fiestas hoy no están autorizadas, el concejal Tardoso presentó multas importantes para las fiestas clandestinas y planteamos unificar ambos proyectos y que quedó una ordenanza para la post-pandemia, en donde quien hace una fiesta y la comercialice en casa en particular tenga que pedir autorización a la municipalidad y quien la hace en pandemia tenga multas muy gravosas. Quienes hacen una fiesta clandestina pueden pagar hasta 2 millones y medio de pesos. Y post-pandemia, quienes quieren hacer una fiesta en una casa en particular y tener un fin de lucro con eso, también tienen multas importantes, pero que van hasta los 400, 500 mil pesos. En las casas particulares, cuando uno la alquila para hacer una fiesta, también tiene que poner en el contrato el objeto del alquiler. Porque esa es la manera en donde el propietario se resguarda de que si en el contrato no está el objeto, entonces es al inquilino el que le hace pagar la multa. Si no es el propietario que se le debe acercar. Bueno, una tierna carta de una criatura de 8 años de edad, Amparo, se llama... Amparo.